Música Señora Mari, aquí se lo traje, está borracho, ¿eh? Prepárenle un caldito y lo que sea para que se le pase Bueno, que se me batalla, señora Mari Ah, está borracho, siéntamelo Siéntamelo aquí que yo la voy a buscar acá a ti Se lo dejo Se lo dejo yo Quería el caldito, mi amor Espérate que ya te lo voy a traer Querías bebé, coge No es para que te ahogue Coge Pero vas a decirlo Coge tu caldito, coge ¿Usted qué está haciendo? No, es para que te ahogue ¡Lo tomando! Coge caldito, coge caldito, coge ¡No! 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 Coge caldito, coge caldito, coge